El director, bueno, cuéntenos, qué es lo que tiene usted y cómo nos tiene el compañero. Bien, gracias, mayor oportunidad. Estamos financiando justamente el trabajo hecho con los maestros, que es lo que nos está haciendo, que es lo que nos está haciendo. Estamos financiando, que cada vez que se va descubriendo, todas las competencias que están haciendo, y esto nos va a ser bien para preparar las negociaciones para todos los maestros. Muchas gracias, director. Ahí salió algo bonito. Mi, su matito, estamos haciendo un reportaje para... ¿Qué opinó usted sobre el Día del Ogro y cómo hicieron? Bueno, para mí el Día del Ogro es demostrar a los padres de familia las estrategias que aplica el maestro en su práctica pedagógica diaria. Es un festival pedagógico, donde cada maestro, los niños, los estudiantes, van a reconocer los logros que han ido logrando cada día en su sala, aplicando estrategias innovadoras y el compromiso de cada maestro. Muchas gracias. Es muy importante cuidar el medio ambiente, de no usar los descartables. Todos los residuos que sean plásticos. Y cuidar las áreas verdes y mantener limpio todo el planeta, ¿no? Más que todo el mar, porque de ahí vienen los ejercicios y nos alimentamos. Eso es todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Diferentes padres de familia, bonito trabajo de todas las secciones, de todas las aulas. Vamos a seguir viendo qué trabajos tienen. Pasamos de frente, nomás así, porque no se ve, no se ve. Acá en una cerna así repartiendo los folletitos. Vamos. 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 Muy bien. Muy bien. ¿De qué grado son preguntas? De cuarto B. Cuarto B. Muy bien. Continuamos. Continuamos, continuamos. Acá quieren. Este, Vargas, Vargas. Acá quieren. ¿Cómo? Pregúntale a la mamita. Bueno, nos podemos estar pasando el día del logro. ¿Y qué es lo que piensas? Ay, estamos aprendiendo muchas cosas, novedades, que los chicos pueden realizar, ¿no? Con productos de la vida. Ah, muchas gracias. Venimos por acá viendo. Colegios de Cenepa, Cenepa. Hay mucho, mucho, mucho bonito trabajo y todo es perteneciente al famoso colegio Erine del Alto Cenepa. Vamos a ir a la provincia. Seguimos viendo por acá. Seguimos viendo la de negra, la provincia de acá. Ahí está. Bueno, cuéntenos. ¿Y qué está basado en todo su trabajo? Bueno, está basado en las actividades de pensamiento crítico, reflexivo, y la revisión en el área de matemáticas, en el área de, eh, como la creativa, 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 como la creativa. Hay mucho trabajo en la vida. Y ahora sí. Bueno, como todos, no estoy viendo. Hay mucho, bonito trabajo. Demasiado. Mucho en menos de la salud a los hermanos y niños. Los padres y familias también están involucrados con sus hijos. Siguen felices con los hijos. Siguen aprendiendo. Seguen aprendiendo. Seguen aprendiendo.